Por favor ya no te vayas Llévame contigo, pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Por favor ya no te vayas